Me quedan dos, una para el dolor de cabeza, que sí es muy común el dolor de cabeza. Yo pienso que lo que más me ha jodido del COVID es el dolor de cabeza. Esto es un poco de... ¿Cómo vas con el asunto del COVID? Pues he terminado la mayoría de mi medicación. Ahorita literalmente estoy tomando una pastilla para el dolor de cabeza y otra pastilla que se llama Toferit. Tuve cinco días de medicación grande y ahorita me quedan dos días más de medicación que esta es un poco más ligera cada ocho horas. Me queda ahorita... O sea, literalmente ya acabé el tratamiento de tres de las pastillas que me tenía que tomar. Me quedan dos, una para el dolor de cabeza, que sí es muy común el dolor de cabeza. Yo pienso que lo que más me ha jodido del COVID es el dolor de cabeza. Dolor de cuerpo, que sí llega a dar bastante. Y... Cansancio. Cansancio sí, sobremanera. Pero... ¿Pero qué? Pero lo que les digo, ahorita literalmente lo único que tengo de vez en cuando son dolores de cabeza. Se supone que en dos días ya termino toda la medicación. ¿Y me quedaría sin medicación? No sé. Me parece un poco raro porque por lo general el virus dura mucho más, ¿sabes? Yo me he sentido ya bien. Yo creo que para eso del 10 me voy a hacer una prueba. Yo creo que para eso del 10 ya me hago una prueba. Esperando. Si sale positiva, pues no pasa nada. Eh, una rosca de Reyes. Ah, ¿te la enviaron... ¿Te la envió Mercedes? ¿Qué pedo? Mercedes Benz le envió a Aria una rosca de Reyes. ¿Y tendrá Monito? ¿Quieres partirla? Pero es que yo no entiendo nada del día de Reyes. O sea, ¿por qué la rosca? ¿Y qué pedo? ¿De qué me entiendo? Sí. Te amo. Entonces, sí. Pues yo creo que para eso del 10 me haré una prueba. A ver si salgo positivo otra vez. O si ya se me quitó. Sería poca madre. Sería lo mejor del mundo si ya no tuviera. Y ya. Hay que ver. Pero ¿cómo te vas a curar si estás todo el día con tu esposa que tiene COVID? Pues, hermano. Hay casas completas que se enferman. Y hacen la cuarentena completa. Y uno se curará. Y el otro tardará unos días más. Aria es completamente asintomática. Es que a Aria no le ha dado nada. A Aria no le ha dado nada. A Aria no batalló con... Yo el primer día y el segundo día, yo sí estaba muy mal. O sea, lo que es 30 y 31, yo sí me sentía de la chingada. El primero ya hubo una cierta mejora. El segundo también. Pero la verdad es que yo sí batallé un poquito con los síntomas. Aria no. Aria en lo absoluto. Aria no tuvo nada. Ni un solo síntoma. Entonces... Nada. Hay que esperar. Hay que esperar... ¿Qué onda? Ya llevo, pues, seis días. Yo creo que para la semana y algo, pues ya me podría hacer otro. Es que ella lleva toda su vida tomando paracetamol y por eso no le pegó. Amigo, qué bueno que te graduaste de medicina. Deberías ir a las Naciones Unidas a sentarte y decir... La clave está en tomar paracetamol toda tu vida. Dale un licuado de paracetamol a tu bebé. Va a ser un súper bebé. Inmune a cualquier virus. Gracias. Gracias, hermano. Gracias por compartir un poco de tu doctorado en medicina. Y'all rich squad, many boys can't even sit with us. Shady fly as me, boy, you must be smokin' angel dust. New block, Rory pull up on you forna paint you up. I get legal money, I don't fuck with all that shady stuff. Hit 80 bands off the rap like last week. Pullin' out a burnin' now he runnin' like a athlete. I don't want a squad, but get this burnin' to your ass cheek. Stupid ass nigga, thought he finna get a pass beat. Never let a nigga act rowdy, that's a...